Música Bueno, verdad, compañeros, para continuar con este compartimiento de estrategia, verdad, vamos a ver el propósito que hoy es estimular en los estudiantes el hábito de la lectura. Ahora, sabemos nosotros que los estudiantes tienen dificultades en la lectura. El por qué, sabemos que son muchas las dificultades, los problemas que ellos presentan. E inclusive nosotros como docentes no nos gusta leer. Y para iniciar vamos a compartir la estrategia, verdad, juguemos a pensar. Esta estrategia nos va a permitir despertar en el estudiante habilidades para el hábito de la lectura. También para que ellos se enamoren de leer mediante la observación, verdad, de un dibujo. Aquí tenemos nosotros la lámina, partiendo de allí vamos a generar una discusión con nuestros estudiantes. Observemos detenidamente la lámina para que después nosotros consolidemos de qué va a tratar la lectura el día de hoy. Hoy estamos observando esa lámina, podemos ver de qué tratará esa lectura, quiénes están en esa lámina, qué elemento observamos, dónde se da esa lectura, verdad, en qué lugar, qué sucede allí. Partiendo de eso quisiera escuchar a ustedes, docentes, qué observan. La profe pregunta a los niños y niñas, ¿qué observan en la lámina? La, el, profe, estimula a las, los, niños, niñas de hablar en oraciones completas. Observamos un bus, etc. Ahora vamos en sí, ¿de qué tratará la lectura que vamos a leer el día de hoy con todos los elementos que ustedes han observado? Las y los niños narran de qué trata la lectura según ellos y ellas. También aquí nosotros traemos, verdad, las palabras que se relacionan con la lectura, verdad. Tenemos aquí la palabra yagual, tenemos la palabra, ahí tenemos la palabra gallina, lánguidas, tenemos la palabra alunadas, berrinche, frágiles. Sarnoso, arrullador, cipotes, tropa, perro, marimba, y tenemos brutas. Todo este vocabulario está en la lectura que vamos a leer, ¿verdad? Tenemos todo, partiendo de ese vocabulario, ahora me pueden ustedes contar, narrar de qué tratará esa lectura. Las y los niños narran de qué trata la lectura según ellos y ellas. Con todo ese vocabulario que está, además de eso, en la lámina, ¿cómo se llama el título de la lectura? Las y los niños, niñas, dicen qué título pondrían a la lectura. Bueno, queridos maestros, la lectura que vamos a leer hoy se llama El viaje, y quien tiene un premio el día de hoy es el profesor, ¿verdad? El niño, niña, que adivina el título correcto, se gana un premio o un estímulo positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!